En el año 1369 ocurrió la mayor tragedia de la Villa de Montier, cuando Don Pedro I, rey de Castilla, fue vilmente asesinado a manos de su hermano Enrique de Trastámara con la ayuda de su fiel caballero Bertrand de Guesclen, pronunciando la famosa frase Ni quito ni pongo rey, pero defiendo a mi señor, lo que le permitió acceder al trono y coronarse como rey de Castilla. Sumérgete en este viaje en el tiempo junto a los habitantes del fabuloso pueblo de Montiel y experimenta una vuelta a la Edad Media. Disfruta de todas esas costumbres y espectáculos históricos, donde podrás contemplar bailes originarios de la época, increíbles exhibiciones de cetrería de aves rapaces, incluso la famosa Batalla de Montiel, a cargo de grupos recreacionistas de múltiples países. Asciende al Castillo de la Estrella, declarado bien de interés cultural. Presencia a desfiles acompañados de fantásticas melodías instrumentales y participa en el sepelio de las antorchas del rey Don Pedro. Revive y siente la historia como nunca antes en Montiel Medieval. No lo podéis perder. ¿Os lo van a contar?